Es jueves y justo arrancamos las noticias más relevantes de la región del Rincón. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Una joven de 20 años de edad y una niña de 10 fueron atacadas por las abejas. Esto sucedió cuando pasaban por un apiario a bordo de un acuatrimoto. Este es sobre un camino de terracería que conduce al barrial en los límites de San Francisco y Purísima del Rincón. Según mencionó el personal del lugar. En ese momento del incidente se encontraban dando mantenimiento a la maleza y al percatarse que ellas no tenían equipo de protección, las auxiliaron y llamaron a emergencias. Al llegar Protección Civil de inmediato, las abordaron en una ambulancia, pues tenían diversas picaduras para así dirigirse al hospital. Sin embargo, cuando sus familiares llegaron al lugar indicaron que se atenderían por sus propios medios. Las autoridades han hecho una recomendación a la ciudadanía de reportar cualquier enjambre que se identifique esto al 911 y evitar siempre manipularlos sin ninguna protección. Además, otro accidente ocurrió cuando una motocicleta y una pipa se interceptaron, resultando una mujer lesionada. Sucedió también en los límites de ambos municipios, pero ahora entre los bulevares Juventino Rosas y del Valle. Ahí cayó sobre el pavimento la conductora de 37 años de edad al perder el control cuando chocó con el camión. Los elementos de protección civil se encargaron de brindarle los primeros auxilios y determinaron que sus heridas serían sobre todo superficiales en sus brazos, por lo que le vendaron las curaciones y le recomendaron mayor atención médica. Estamos de regreso en Rinconexión. ¿Ya compartiste esta transmisión? Bien, pues, como lo hemos compartido, múltiples incendios han ocurrido en las últimas semanas, sobre todo en el campo abierto, con afectaciones evidentes principalmente al medio ambiente. Pero también hay otras inquietudes respecto al campo. ¿Qué sucede con la plantación del agave? ¿Acaso se mantiene una regulación? ¿Cómo se controlan todas estas situaciones? La región del Rincón es parte de la zona que se puede plantar, según la denominación de origen. Sin embargo, esto requiere de ciertas medidas. Y es que se ha denunciado que distintos fertilizantes e insecticidas que se utilizan para poder cosechar el agave llegan a perjudicar la propia tierra, entre otras consecuencias. Pues, Enlace Libre se acercó con el coordinador de Medio Ambiente y Ecología, José Vázquez, de Purísima del Rincón, y explicó que existe un convenio con el gobierno del Estado, donde los 46 municipios, incluyendo la región del Rincón, deben de respetar el mapa de compatibilidad que se encarga de indicar en qué espacios únicamente está permitido realizar la plantación de agave. Por su parte, las autoridades confirmaron que se han detectado de enero de 2022 a este año, ya tres parcelas que no han complementado su permiso correspondiente a la Secretaría de Medio Ambiente de Guanajuato. Y estas están ubicadas hacia la zona noreste del municipio y una que se localiza dentro del Área Natural Protegida del Palenque. Afirmaron que ya notificaron a los domicilios la irregularidad. Indicaron que la dirección se encarga de realizar monitoreo, vigilancia y orientar a las personas para poder tramitar un permiso que directamente se realiza la Procuraduría del Medio Ambiente, la Profegpa. Ellos prácticamente van a llevar el proceso de trámites para el permiso de limpieza de predios para el agave. Nosotros prácticamente vamos a ser vigilantes, vamos a darles seguimiento y asesorando a los productores que quieran establecer ese agave, pues darles la asesoría de cuál sería el proceso. Y en otras noticias, este martes se inauguró la primera etapa de la calle Bugambilias de la Comunidad de San Bernardo en Purísimo El Rincón. Fue a través de la colaboración del municipio y de los mismos habitantes que se apavimentaron los 247 metros de longitud con concreto. Aquí también se instalaron la red de drenaje, el servicio de agua potable y descargas sanitarias. A lo largo de esta también se colocaron tres topes. Sin embargo, no contará con banquetas, ya que, según mencionaron y justificaron las autoridades, el ancho de esta calle es muy corto. Así que las autoridades recomendaron tomar las precauciones para los vecinos. En conjunto de esta obra tendrá una inversión de más de 1.8 millones de pesos, donde afirmaron que los habitantes aportarán el 15% de la totalidad de la inversión, que tiene consideradas dos etapas para poder terminar la longitud total de esta calle. ¿En tu calle o conoces alguna otra vialidad que requiera de atención o pavimentación? Puedes comentar aquí abajo. Mientras tanto, vamos a hablar sobre el Día de la Mujer Mexicana. Aquí Luz nos cuenta este buen dato. El reconocimiento de los derechos civiles, políticos y laborales de las mujeres ha sido un camino largo, constante y que aún no termina. En 1956, las mujeres tuvieron la posibilidad de votar en México por primera vez. Cinco años después, el 15 de febrero de 1961, un grupo de mexicanas influyentes se reunieron para fundar el Comité de Servicio Social y Cultural y nombrar cada 15 de febrero como el Día de la Mujer Mexicana. Esto como un recordatorio para todo el país de la necesidad de impulsar los derechos de las mujeres y luchar constantemente por la igualdad de género. Pues hoy en día seguimos exigiendo el respeto que tienen su origen en las condiciones para vivir libres de violencia. Estamos de regreso y la dirección de Juventudes Guanajuato lanzó la vigésima novena edición de la convocatoria rumbo a Japón. Después de que se realizara la firma del convenio junto con Tomosaku Obara Masuda, representante de la organización japonesa Reiyukai en México, el director Antonio Navarro confirmó que ya está abierta la nueva edición de esta convocatoria donde jóvenes de entre 18 y los 30 años de edad pueden tener la oportunidad de conocer distintas ciudades de Japón durante 12 días. Esto con el fin de promover la participación juvenil a través de experiencias académicas y profesionales en el extranjero. Para conocer más acerca de esta convocatoria y registrarte puedes ingresar cuanto antes a este enlace o en las redes sociales de Juventudes Guanajuato, pues confirman que está siendo muy solicitado. Este fin de semana dos pueblos mágicos se unieron ya que Jalpa de Cánovas se hizo presente en el desfile de aniversario de la fundación del municipio de Yuriria, Guanajuato. Fue a través de un carro alegórico como se representó la arquitectura de Jalpa con el emblemático arco de entrada y el membrillo como fruto característico del pueblo mágico. Confirmaron que próximamente Jalpa también se hará presente en Mineral de Pozos como invitado para demostrar un poco de su cultura. Pues bien, hasta aquí te presentamos esta información, lo más relevante de la región del Rincón. Continuamente estamos dando seguimiento a los diferentes temas que acontecen en nuestros pueblos del Rincón. Muchísimas gracias a todos por compartir las noticias. Oye, estás muy bien informado. Nos vemos mañana con más noticias. Hasta luego. Uno de cada cuatro mexicanos padecen hipertensión arterial y la mitad de ellos desconocen que tienen esta enfermedad, que puede tener consecuencias muy graves. Entre ellas, los ataques cardíacos, derrames cerebrales y problemas crónicos en los riñones. Son poco claras las causas de la hipertensión, pero el sobrepeso, la diabetes, el exceso de sal y alcohol, así como la predisposición genética, aumentan el riesgo de padecerla. Por eso, es importante medirte la presión regularmente y acudir a tu médico cuando notes cualquier alteración. Pero también es esencial tomar los buenos hábitos alimenticios y ejercicios como un estilo de vida. Gracias. Gracias.